Hola, este es el edificio de Correos y la propuesta que hago es reformar su entorno. Como se puede ver, una buena parte de la plaza y de los alrededores consiste en este adoquinado que para las personas que van en sillas de ruedas es extremadamente incómodo y no pueden ir. Y la parte que no es incómoda para las sillas de ruedas, como puede verse, son baldosas que están siempre o casi siempre rotas a causa de la carga y descarga, aquí pueden verse las roturas, y aparte de estar rotas, lo cual da muy mala imagen a los visitantes y a los propios vitorianos, son baldosas que patinan mucho cuando llueve. Entonces la propuesta que hago para el programa Vitoria-Gasteiz-Obetus consiste en reformar todo el firme y sustituirlo por un enlosado que sea accesible para todos, que no deslice y que sea más resistente para la carga y descarga.